La psicópedagoga La psicópedagoga Sí, es como un tema para los chicos Pero hay que estar encima y estas cosas no se pueden dejar pasar Mire, yo me quiero sincerar En realidad yo creo que no fui un buen padre A nivel de educación estoy hablando ¿Y por qué me dice eso? Porque mi padre me pegaba mucho de chico Me ataban con cadenas y me daban con el hambre de púa en la espalda Y me dio el dinero que teníamos en el fondo Dios mío, bueno Con la madera del cajón de manzana Yo creo que lo mejor para usted es que tome su experiencia de vida Para que no le ocurra lo mismo a Juancito Y que esto no sepa aprovechar para bien ¿Me entiende? Usted como papá tiene que ser el mejor papá ¿Sí? Bueno, no, no, usted tiene que tranquilizar Póngase bien, fuerte, hombre de la casa Y tiene que hacer lo mejor para su hijo, ¿eh? Ay, bonita, doctor No me da vergüenza No la puedo mirar a los ojos Esos ojos tan lindos que tiene No se da vuelta, doctor ¿A ver si le cuento? Sí, yo me devuelto Usted descargue Le va a ser bien hablar con alguien No, no lo escucho Estoy bien Cuéntame, cuéntame No, pero no, no muchachos no saben No lo puedo creer No, no lo feo La virgen, esto es tremendo Lo que está haciendo es tremendo ¿Qué es su hijo? ¿Está viendo todo esto que ellas piensan? El trauma que tienen ¿Lo tienen por culpa de ustedes? Hijos de p***gos No, venía O sea, perder el tiempo Y toda toda su familia ofensa Se ponen afuera y no lo land de Juancito Ay juancito disculpame me saqué ¡Uy su! ¡Me lo ha fallado doctora! ¿Cómo que es eso? ¡Ah! ¡Pero no ha dado esto! Pero bueno... ¡Pero bueno la pontita! ¡A la pontita! ¡A la pontita! ¡A la pontita! ¡Ay tu ruta! ¡Ay!